Doble mansión, no te la falla, cabrón ¿Qué? ¿Y en parte de esa gente ahí, maricón? ¿No te? Doble mansión, donde la falla, ustedes saben ya, cabrón ¿Era? ¿Era? Yo los maté y yo no tengo la culpa Aquí lo que se fuma es culpa, no pido disculpes Le re te retumba, se van coitos pa' la tumba, ninguno me zumba Con par de balazos los voy a poner la bella y zumba La torre vos se te derrumba, no seas metiche pendiente a lo que no te incumba Aquí los palos toitos son musulmanes Te vamos a joder todos los planes, cabrón, así que a la vida no te afane una guerra conmigo No creo que la ganes más duro, cabrón, te ha dicho por los fanes En este yo estoy bien trepado, más alto y más grande vos que los titanes Y mi franto se posiciona Este renaut certificado pa' matar a cualquier persona Cabrón, si pasas por mi zona, te voy a dejar bien pegado en la dona El rey te te apende de ver la corona, mi gente rabiosa nunca lo perdona Y ustedes se la buscaron Me roncaron, los pillaron, llamaron y machucaron Corriste pero te alcanzaron, los míos luego te picaron Después te enterraron, fin del cuento, cabrón, nunca te encontraron Y huecusa, este DJ, usted sabe ya Perdóname, yo soy yo madre